Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Conríquez y Julián Mercado En este video les traigo el tutorial De la manera más fácil posible Si quieren esta canción con acordes naturales también Déjenmelo saber en los comentarios Ya que hoy nos la estaremos aprendiendo Con acordes norteños o cierreños Entonces esta canción está súper fácil Ya que nada más vamos a estar usando Tres acordes Vamos a estar usando Sol mayor Tercera Do mayor Y segunda Re con séptima Lo pueden tocar con esta posición de aquí O con esta de aquí Como ustedes quieran Ok mi gente Si aún no se saben ustedes los acordes cierreños Al final de este video Les voy a dejar otro video Donde se los pueden aprender todos en 8 minutos Ok, con un ritmo 3-4 balanceado Nos vamos directamente con el primer verso Que es donde dice Cuando te acuerdes de mí Aquí vamos a comenzar con un tiempo y medio en Sol Después vamos a hacer adorno Sencillo para irnos a Do Un solo dedo Aquí va a ser medio tiempo Medio tiempo en Re7 Y regresamos a Sol Esto se escucha así Cuando te acuerdes de mí Échalo un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Ok Con la palabra sentimiento Un tiempo y medio en Sol Después el mismo adorno que usamos para irnos a Do Vamos hasta ahí desde el principio Cuando te acuerdes de mí Échalo un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Adorno Que me habló un po' Ok Para irnos a Re7 Donde dice un poco de ti Vamos a hacer este adorno Nada más una pasada Ok Vamos hasta ahí Cuando te acuerdes de mí Adorno a Do Échalo un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Que me habló un poco de ti Continuamos con lo que sigue Ok Estamos en Re7 Un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Con la palabra pecho Un tiempo en Sol Después nos vamos a ir a Do Y a Re7 Y dale un trago derecho Do Re7 Y Sol Te recuerdo Al corazón Y ahí tenemos El primer verso Ok mi gente El primer y el segundo verso Se tocan de la misma manera Vamos a pegar los dos versos De una vez Traten de seguirme Ahí va Cuando te acuerdes de mí Echa un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Que me abro un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo Al corazón Segundo verso Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Después de esto viene el coro Ok para entrar al coro Vamos a hacer este adorno Un solo dedo Ok para caer a Re7 Se escucha así Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Aquí en Sol Nada más un tiempo Después nos vamos a ir a Do Y a Re7 Vamos hasta ahí Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Después aquí Medio en Do Medio en Re7 Y a Sol Piensa en ti Solo en ti Ahí tenemos la primera mitad del coro Las dos partes del coro se tocan igual Vamos a darles de una vez Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Ahí tenemos el coro completo Ok mi gente Después del coro Viene la melodía intermedio Después de la melodía intermedio Se vuelve a repetir el coro otra vez Y ahí termina la canción Entonces ya para terminar el video Y para no hacerlo tan largo Nada más Vamos a tocar el segundo verso Y la primera parte del coro Ok Se escucha así Vamos desde donde dice Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Ahí va Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te dé en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir Pensando en ti A ver no Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Está facilita la rolita mi gente Ahí quedó cuando te acuerdes de mi Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video